Estás viendo El Cajón de Món, quédate conmigo porque hoy vamos a tener el resumen de todos los libros que he comprado en este año, el Mega Book Haul 2016. Bienvenidos sean todos una vez más al canal, como les dije, hoy vamos a estar hablando de los libros que adquirí en la filua, que he comprado en lo que va del año por mi carrera, y bueno, la idea de este video es que ustedes vean todos los títulos que todavía no he podido sacar en el canal, y que, no sé, de repente podamos hablar acerca de ellos, que me digan, wow, me interesó tal, por favor, apúrate a hacer la reseña, quiero verla. Sí, entonces, bueno, vamos a comenzar viendo todos estos títulos. Bueno, y solo para que se den una idea, estos son los libros que vamos a ver. A continuación, así que vamos a pasar a el modo de vista de solo los libros para que puedan ver bien su portada, su autor, y que entonces puedan enamorarse de ellos tanto como yo. Bueno, vamos a comenzar con este libro que ven por aquí, se llama Critical Theory Since Plato, es de Hazard Adams, es un libro que tuve que comprar para mi clase de crítica 1, y bueno, aquí pueden ver qué tan grande es, es un libro que está en inglés, pero habla sobre la teoría de la crítica en base a muchos filósofos, comenzando por Platón, y por eso es que lleva este nombre. Luego tenemos este, se llama Gangster Squad, de Paul Lieberman, pueden ver la portada, está como inspirado en una película, y bueno, este me lo regalaron en Artemis Cedric, es un libro algo grueso de leer, pero se ve muy muy interesante. Este es uno de mis amores de la Filboa 2016, uno de los tesoros que me dejó, se llama Antes de que te vayas, quiero decirte, es de Miss N y Elena Pancorvo, pueden ver aquí la ilustración. Es un libro súper cortito, de fácil lectura, y bueno, tienen que ver por qué me enamoré de él. Si pueden ver aquí, tiene como muchísimas ilustraciones hermosas, no sé si son de las autoras, si son originales o no, pero está precioso, les juro, me enamoré de este libro, habla de la historia de amor entre dos personas, habla de cómo inicia todo, cómo luego va progresando hasta que llegan a tener una relación, y cómo todo se termina, y bueno, lo que sufre la protagonista en ese final. Pero miren, es un libro hermoso, de verdad, creo que es uno de los libros en mi librera que más, más me gusta. Este ya lo vieron en el canal, se llama Puente Adentro de Arnoldo Galvez Suárez, es ganador del concurso, bueno, del certamen, BAM Letras 2015, por novela, y bueno, ya tienen la reseña aquí, no voy a hablar muchísimo de esto, pero me lo regalaron de FIG Editores en el marco conmemorativo de la Filboa. Luego, otro libro que para el canal es bastante conocido, La República de Platón, es un libro algo grueso, tiene 400 páginas ya leído, como pueden ver por aquí, y es un gran texto filosófico para comenzar a leer a Platón, por ejemplo, yo lo disfruté muchísimo. Luego tenemos este, se llama Contigo en la distancia, es de Carla Gelfenbein, y bueno, este me lo regalaron en Artemis para la Filboa, tiene el premio Alfaguara de novela 2015, así que debe ser un librazo. Aquí pueden ver qué tan grueso es, se ve muy bueno, no lo he leído aún, pero pues ya vendrá al canal. Luego tenemos un libro cortísimo, nada más y nada menos que el Ollantay, Ollantay, como quieran llamarle, es anónimo, es de teatro, es una pieza de los incas, por eso es que aquí vemos a Machu Picchu, y bueno, es un libro que tengo que leer para mi clase de textos indígenas, se supone que trata de una historia de amor, y bueno, no lo sé porque no lo he leído, pero próximamente lo vamos a tener en el canal, en la sección de teatro. Luego viene El nacimiento de la tragedia, de Federico Nietzsche, es un texto filosófico, es un texto cortito, y bueno, ya les contaré qué me parece. Luego está El extranjero, de Camus, no sé cómo se pronuncia en francés o en el idioma que sea, pero bueno, sí, El extranjero. Es un libro súper cortito, lo compré en la filua porque estaba a un súper, súper precio, y también porque es una recomendación directa que me dio Iván de Lectores Chapines. Viene ahora un clásico, de la Tierra a la Luna, alrededor de la Luna, es de Julio Verne, y bueno, este va a ser el primer texto de él que comparta con ustedes, y probablemente vamos a tener de invitada a Lupita del canal Oasis de Letras en esa ocasión. El penúltimo libro que quiero mostrarles es este, se llama Las Flores del Mal, es de Charles Baudelaire, no sé cómo se pronuncia de nuevo. Este es un libro de poesía, este fue un gran, gran poeta, muy reconocido del simbolismo. Bueno, ya les comentaré qué me parece, porque de verdad es un libro que me muero por leer. Y ya, por último, tengo que mostrarles el libro más hermoso que compré en la filua, ¡Cómplices! Y es nada más y nada menos que de Benito Taibo. Y bueno, ¿qué hace especial este libro? Primero, obviamente su autor, ustedes saben mi historia con Benito, aquí lo tienen. Y segundo, el hecho de que esté autografiado por el mismísimo Benito Taibo. Es un libro que aún no he leído, es un libro que sé que trata acerca de los lectores, es un libro que sé que voy a amar y que si ustedes no tienen, tienen que ir a comprar si no han leído Persona Normal. Este es el libro que tienen que leer después de Persona Normal. Y bueno, otra de mis adquisiciones por la Filua 2016. Vamos a volver a la pantalla grande para que puedan volver a verme a mí completa. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Me encantaría saber qué libros compraron ustedes en la Filua, me lo pueden poner aquí abajo en los comentarios, o me pueden escribir a mis redes sociales. Saben que me encuentran en Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, YouTube y en mi blog en todo momento. Y bueno, si tienen comentarios acerca de los libros que salieron aquí ahorita, por favor también pónganmelos aquí abajo. Suscríbanse a mi canal, denle like a este video y bueno, ya lo saben, nos vemos el próximo sábado. ¡Hasta la próxima!